Suscríbete y activa todas las notificaciones. Frida Sofía dijo mentiras sobre el video sexual. Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, dijo mentiras sobre el video sexual, en realidad, el hombre grabó como lo agredía la joven. Al parecer, ambos mantuvieron una relación sentimental. El abogado del supuesto extorsionador alza la voz y aclara que nunca pasó lo que Frida Sofía dijo sobre el video sexual, quien supuestamente pidió ayuda al 911 porque supuestamente un hombre hizo un video sexual de ella y planeaba sacarlo a la luz. Tal audio se difundió hace unos días en distintos medios de comunicación y portales de noticias, sin embargo, el abogado del supuesto extorsionador asegura que las cosas no sucedieron como Frida Sofía las ha contado. En declaraciones al programa de televisión Ventaneando, el abogado explica que su cliente sí realizó un video, pero no fue de ellos teniendo relaciones. Frida Sofía atacó al joven y lo realizó para protegerse de las falsas acusaciones con las que lo amenazó, señala el abogado defensor. Debido a que tanto Frida y su mamá, Alejandra Guzmán, son famosas, el sujeto trató de mantener un perfil bajo. El abogado señala que la persona que llamó al 911 fue el guardia del edificio y su cliente solo quería irse a su casa y que no hubiera ningún escándalo. Lo que quería él era mantenerlo todo en bajo perfil, para que no le afectara ni a ella, ni a él. Él lo único que quería era irse a su casa. Frida Sofía y el hombre en mención habrían mantenido una relación sentimental, pero se pelearon y la cantante reaccionó agresivamente. El abogado también asegura que su cliente no quería que se llevaran presa a la única hija de Alejandra Guzmán, pues hasta quería pagar la fianza y ayudarla. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!